Bienvenidos a Cocinando y Olé. La receta de hoy, paté de chorizo. 125 gramos de chorizo, 1 huevo cocido y 4 o 5 cucharadas de queso crema. Vamos a comenzar colocando el chorizo en una picadora. Como veis, está previamente cortado en trozos para así ayudar un poco a la máquina. Continuaremos añadiendo el huevo cocido, picado también en trocitos y por último agregaremos las 4 o 5 cucharadas de queso crema. Trituraremos los ingredientes hasta obtener una textura cremosa o de paté. Con tan solo 3 ingredientes podemos hacer un paté de chorizo en casa buenísimo, ideal para sándwich o canapé. Y como veis, esta receta ya está terminada. Es una delicia. Una vez lo tengamos, lo pasaremos a un recipiente con tapa y ya solo nos queda disfrutarlo. Mirad con qué buena textura queda y de sabor delicioso. De nuevo, otra receta rápida, fácil y riquísima. Las recetas con pocos ingredientes que se hacen rápido y terminan así, gustan a todos. Os animo a prepararla, el resultado es sorprendente. Es ideal para canapé y en tostadas o sándwich está buenísimo. ¿Lo preparamos? Pues venga lo dicho, ¡a la cocina! Espero que os haya gustado y hasta la próxima receta. ¡Gracias! 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 Gracias.